Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Contra mi moto, mami, con todas mis tales Friándote, te llevo, a loco Barre con un flow nuevo, cajón, baby, hackeado Yo me voy a traer a otro lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco